Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Recuerde que estamos a través de Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet esta mañana de fin de semana. Un gusto poder saludar a Rodolfo Lassi Tamayo, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atender esta comunicación. Muy bien, buenos días a tus órdenes. Subsecretario, a ver, coméntenos. En la semana vimos conferencia de prensa con el titular de la Semarnat, Rafael Paquiano, donde se dio a conocer una nueva norma, enorme, emergente, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2016. Platíquenos de ella, háblenos de las nuevas normas de verificación, la megalópolis, todo lo que está alrededor de lo que ha sucedido en los últimos meses. Sí, claro que sí, con mucho. Si me escuchan bien, perdonen. Ahí lo escucho, perfecto. A ver, bueno, esta norma emergente pues trata de responder justamente al problema de contaminación del aire provocada por los vehículos. O sea, los vehículos son los principales emisores de precursores de ozono, pero también de sustancias tóxicas al ambiente. Estamos hablando de que en el Valle de México hay 5.4 millones de vehículos y estos tienen que verificarse para que sus emisiones sean lo más bajas posibles de acuerdo a la tecnología que tienen. Entonces, acabamos de expedir una norma emergente precisamente pues para poder utilizar las computadoras a bordo que traen los vehículos y estas computadoras a bordo nos permiten interrogar a los sistemas de control de contaminantes que tienen todos los vehículos que se venden en México a partir de 1996, desde hace 20 años, a efecto de saber si están funcionando. En especial estamos pensando en convertidores catalíticos, en sistemas, digamos, de control de las emisiones evaporativas de los vehículos que no permiten que la gasolina pues se evapore y se libere a la atmósfera. Estamos pensando en los sistemas que reducen o hacen más eficiente la combustión para reducir los gases contaminantes. ¿Qué tan segura va a ser esta nueva norma? ¿Qué tan seguro será para evitar todo lo que a lo largo de los últimos años hemos visto en temas de que se pueden brincar las normas, en temas de que pueden poner un coche y verificar a varios? ¿Esto va a ser imposible a partir de que entre en vigor esta nueva manera de verificar los automóviles en la megalópolis? Pues en principio sí, porque estamos introduciendo el concepto pues ya de tratamiento digital de los datos a través de una nube, de una plataforma tecnológica distribuida, computacional. A eso comúnmente pues sucede, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos nuestra tarjeta de crédito. O sea, cuando uno va al supermercado o va a comprar un bien, uno presenta la tarjeta, la escanean y ni el cajero ni el gerente del supermercado deciden si la tarjeta pasa o no pasa, sino que directamente nuestra información de la tarjeta sube a una nube. De la misma forma vamos a operar los sistemas de diagnóstico a bordo de los vehículos en la verificación vehicular. Se habla de varios hologramas. ¿Cómo va a estar distribuido lo de los hologramas? Hoy conocemos, hoy estamos muy involucrados con el cero, con el doble cero, para que nuestros automóviles ya dejen de circular un día. A partir del primero de julio, ¿qué estaremos viendo con el tema de los hologramas? Bueno, esta es una explicación un poquito más complicada si me dan tiempo. Por supuesto. Empiezo con las calcomanías doble cero. Por favor. Y llegamos hasta las calcomanías dos. Con respecto a la calcomanía doble cero, que es para vehículos nuevos, ahí lo que se está estableciendo es que los vehículos nuevos tendrán que verificarse obligatoriamente a través del sistema de diagnóstico a bordo. Primero, pues al salir de la agencia o de la fábrica, después a los dos años y después a los cuatro años, pero durante esos cuatro años estarán exentos de la verificación vehicular. Entonces, estos vehículos, digamos, están divididos en dos categorías, los que pueden tener la calcomanía doble cero o que pueden estar exentos de la verificación. Los híbridos y los eléctricos están exentos prácticamente por ocho años y los automóviles nuevos por cuatro años. Ahora, con respecto a la calcomanía cero, son todos los vehículos que tengan sistemas de diagnóstico a bordo de segunda generación que pueden ser modelos 1996 y posteriores en nuestro país, pero por obligación de 2006 a la fecha, pueden acceder a la calcomanía cero. Primero se pasa la prueba del diagnóstico a bordo y si se aprueba, se pasa entonces una prueba dinámica con límites pues 83% más estrictos de los que estaban operando hasta el semestre pasado. Entonces, hacemos nosotros una doble prueba nada más por este semestre y ya se puede accesar la calcomanía cero. Para los vehículos calcomanía uno o dos, se hace una prueba dinámica y dependiendo de los valores, el contaminante crítico aquí son los óxidos de nitrógeno, si están por debajo de las 700 partes por millón de óxidos de nitrógeno, se obtiene la calcomanía uno, si están por debajo de dos mil, se obtiene la calcomanía dos. Ese es el procedimiento en lo general. Ayer, en la semana veía, estamos platicando con Rodolfo Lás y Tamayo, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Subsecretario, ¿veía alguna mención de algún líder empresarial que señalaba que si no es posible exigirle a las armadoras a partir de algún momento que los automóviles ya salgan verificados? Hoy los automóviles ya salen bajo una norma de no contaminantes, pero exigirles que salgan bajo este, bajo esta condicionante, ¿podría hacerse, podría obligarse a las armadoras en algún momento, quizá no en esta norma emergente, pero posteriormente podría ir hacia allá estos esfuerzos? Sí, sin duda alguna. De hecho, bueno, pues prácticamente la certificación que da la Profepa para vender autos nuevos a una fábrica automotriz nos permite precisamente ya hacer la verificación. Lo que pasa es que la verificación es un procedimiento local para obtener un permiso de circulación. Y ese procedimiento en cada estado es distinto. Por ejemplo, en el Distrito Federal se cobra un servicio que sea de la verificación y se tiene que llevar físicamente el vehículo a un verificentro. Y los verificentros por ley no pueden ser agencias automotrices, por ejemplo. En el Estado de México ya pueden ser agencias automotrices. Hay un procedimiento distinto y no se cobra el servicio, sino se cobra el holograma. O sea, lo que cuesta producir el holograma, que es como el permiso de circulación en materia ambiental. Entonces, cuando homologuemos los sistemas, que esto va a suceder a lo largo del próximo semestre, yo creo que a partir del siguiente año se van a empezar a simplificar y pueden ocurrir estas cosas que está sugiriendo la industria automotriz. También importante señalar el tema de estos chimeneas con rodantes que también se le ha dado a conocer así a los medios de comunicación y nosotros también los hemos ubicado como tal. Habrá radares, habrá elementos que puedan registrar automóviles que están circulando y que pueden estar contaminando. ¿Esto también ustedes lo van a estar estableciendo ya como una norma? Sí, ya de hecho se establece en la norma emergente el uso de dispositivos de detección remota de vehículos ostensiblemente contaminantes. Aquí quiero aclarar algo que es muy importante. A todos nos ofende que los vehículos echen humo negro, pero en los reglamentos de tránsito de los estados de la megalópolis esas referencias o eran difusas o no eran precisas. Es más, algunos reglamentos ni siquiera sancionaban echar humo negro. Entonces no los podían detener en la calle. La norma federal ahora lo exige de manera muy clara. Los vehículos que echen humo no podrán circular en las calles de la megalópolis. Y después definimos con precisión lo que es un vehículo ostensiblemente contaminante. Tanto en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México como en el Estado de México se habla de vehículos ostensiblemente contaminantes, pero no se define técnicamente a través de qué instrumento y a través de qué límites máximos de emisión un vehículo es ostensiblemente contaminante. En esta norma ya lo definimos. Entonces estos equipos, estos sensores remotos, por ejemplo, se están usando de manera masiva en todas estas ciudades chinas que tuvieron problemas de contaminación y que tienen problemas de contaminación del aire mucho más severos que la Ciudad de México. Y que bueno, pues todo el mundo se enteró porque fueron un verdadero escándalo de salud pública a nivel mundial. Pero también lo están usando desde hace más de 15 años las autoridades ambientales aquí en la Ciudad de México para fines de investigación y monitoreo y reporte. Y lo están usando en Estados Unidos desde la década de los 80. Todos los investigadores en contaminación del aire los utilizan los sensores remotos. Es una tecnología afortunadamente muy establecida, muy conocida, y ahora por primera vez en México la estamos utilizando para fines regulatorios de vigilancia ambiental. Y esto lo va a hacer también la autoridad local, que ya tiene sus sensores remotos, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues para ir controlando a los vehículos, tomar su fotomulta, etc. O sea, se va a ir revolucionando este concepto. Pues Rodolfo Olás y Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, muchas gracias por atender esta comunicación. Y también entender que esto es una de 160 medidas que se estarán tomando, ¿verdad? Así es. La Comisión de la Megalópolis ha recibido más de 160 propuestas de acciones, ha rescatado muchas de los proaires anteriores, las cámaras industriales, como ahorita ustedes nos lo comentaron anualmente, pues han sugerido acciones que se podrían tomar para facilitar la vida, pero también para reducir la contaminación, y las estaremos considerando todas. Pues qué gusto poder platicar con usted, don Rodolfo. Rodolfo Olás y Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Gracias, estupendo fin de semana, fuerte abrazo. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, es el subsecretario, interesante, y bueno, pues estar muy al pendiente de todo lo que ocurra aquí en la Megalópolis. 735, vamos a una pausa, estamos de vuelta.